¡Hey! ¿Qué dice la muchachada más sabrosa de YouTube? Hoy te traigo la última versión de WhatsApp Plus que acaba de salir el día de hoy y que además de ser 100% segura y también 100% anti-ban, es compatible con todos mis temas personalizados que siempre me pides. Así que arrancamos primero con la versión de WhatsApp de Fowat, que además de salir hoy, también tiene la novedad de que vuelve el modo fantasma, que es este icono que está arriba con forma de fantasmita, que ya sabes que para activarlo es muy sencillo, simplemente haces clic en el icono y te indicará un mensaje que mientras el modo fantasma esté activo, tus acciones serán invisibles para todos. La última vez que alguien te vio se va a quedar congelada. Y ahora, si eres fan del WhatsApp Plus de AlexMods, pues como te expliqué en el video anterior, esta semana que viene sale la nueva versión de AlexMods, así que atentos, ya que nos ha prometido que será la solución definitiva para los números baneados. Así que ya sabes, suscríbete al canal de José Matsu, porque en pocos días sale el WhatsApp de AlexMods, y yo también lo descargo desde la página de José Matsu, para chatear con las muchachas en bikini. ¡Claro, Roshi! ¡El Roshi Sape! Pero ¿sabes qué es más bueno todavía? Que Fowat es consciente de lo mucho que le gusta a la gente la versión de AlexMods, Por eso, esta última versión, 10.06, es exactamente igual al WhatsApp Plus de AlexMods. Y como habrás notado, dice 10.05, pero es porque se han apresurado tanto en sacarla hoy día, que han olvidado cambiar el número. Pero lo importante es que la base es el 20 de abril del 2024, como vemos aquí. Y además tiene la misma estabilidad y funciones que el WhatsApp Plus de AlexMods. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entrar a Google y escribimos José Matsu. Una vez aquí, entramos y vamos a ver en la parte principal la opción para descargar la última versión de WhatsApp Plus. Aunque también está la opción para crear videos con voz de famosos, como lo acabo de hacer con la voz de Roshi. También puedes ver cómo transformar tu Android en un iPhone. También la última versión de WhatsApp estilo iPhone que ya se va a actualizar. Pero vamos a lo importante, vamos a descargar la última versión de WhatsApp Plus. Así que hacemos clic y vamos a entrar a esta opción. Vamos a bajar un poco porque esta es una explicación detallada de lo mismo que te estoy contando aquí. Y vamos a ver abajo este botoncito naranja para descargar la última versión. Aunque abajo están mis temas personalizados de WhatsApp Plus. Que hay de muchas categorías. Temas anime, oscuros, aesthetics, supervillanos, superhéroes. Vamos a hacer clic aquí en superhéroes. Y vamos a bajar un poquito para que tú veas los temas personalizados que tengo de superhéroes. Por ejemplo, este de Cíclope ha sido muy pedido. Incluso alguien me dijo, José Matsu, tengo ganas de ver tu Cíclope. Bueno, me alegra darles lo que me piden. Y como ves, hay muchos temas. Solamente lo descargas con un clic. Pero vamos a lo que nos compete. Que es descargar la última versión de WhatsApp Plus. Hacemos clic en el botón naranja. Y vamos a bajar un poquito para ver la última versión de los principales desarrolladores. La última que ha salido y la que nos interesa es la versión 10.06 de Fowat que ha salido el día de hoy. Y atentos que en unos pocos días se viene la versión de AlexMods. También algunos han reportado que la versión de JesseMods pide actualización. Y esto es porque JesseMods crea sus mods a partir de copiar o modificar el mod de Fowat o el de AlexMods. Así que si falla Fowat, también es muy probable que te empiece a fallar el de JesseMods. Y si aún no te pasa, créeme, te va a pasar. Descargamos el Fowat y nos lleva directamente a descargar desde el Mediafire la versión 10.06. La vamos a descargar. En mi caso yo ya la había descargado. Por eso me sale que si deseo volver a descargar el archivo. Le voy a dar que sí. Si es la primera vez que descargas APK, te puede indicar que las APK pueden ser dañinas. Pero ya sabemos que tanto Fowat como AlexMods son desarrolladores 100% seguros. JesseMods también. Pero otro desarrollador, sí, no te lo recomiendo. Una vez que termine la descarga, le damos a abrir y nos va a indicar si queremos actualizar. Si es que tenías la versión anterior de Fowat. Y como ves, en el ícono de instalación aparece FM de Fowat Mods WhatsApp. Así que simplemente le vamos a dar actualizar. Y si tenías otro mod de WhatsApp, no te indicará actualizar, sino te indicará si deseas instalar esta versión. Igual, lo único que necesitas para que funcionen estos mods es que tengas el WhatsApp normal. Y si no tienes el WhatsApp normal, no te preocupes. En la parte superior del video, te dejo cómo recuperar tu WhatsApp baneado. Igual lo puedes ver ahorita para continuar con la instalación. Y como ves, esta instalación es rapidísima y también es segura. Algunos recomiendan que desactives el Play Protect. Nunca lo desactives, porque como es una base de datos actualizada, tu mismo Android y Play Protect van a detectar que es una APK de confianza. Y como en mi caso, yo tenía la versión anterior, o sea la 10.05. Al momento de que se termina de instalar, ya tiene tu cuenta logueada y además tiene la configuración que tenías de tu WhatsApp Plus de Fowat. Pero si es la primera vez que instalas WhatsApp Plus de Fowat, te enseño cómo vincularlo de la forma más efectiva. Pero antes, una vez que cargues el tema y quieres volver a la configuración normal, vamos a Mods, luego escogemos la opción Temas y nos dirigimos a la opción que dice Restablecer Preferencias. Aceptamos y solamente tendríamos que retroceder para ver cómo es que se ve el WhatsApp Fowat. Y ya podríamos ver el WhatsApp Fowat idéntico como se ve el WhatsApp normal. Aunque claro, con todas las ventajas que tiene. Y si es la primera vez que vas a instalar, no olvides siempre dar todos los permisos. Y en este punto vamos a aceptar y continuar hasta llegar a esta opción donde vamos a tener que hacer la vinculación. Y ya vuelvo porque me olvidé pedir un teléfono para hacer la captura. Y ahora sí, una vez que estamos acá, antes tenemos que ir a nuestro WhatsApp normal. Porque recuerda que la vinculación se tiene que hacer en 15 segundos. Vamos a los tres puntitos, dispositivos vinculados. Y como ves, yo ya tengo varios otros WhatsApp conectados a mi WhatsApp normal. Si quiero vincular, voy a ver que solamente puedo vincular como máximo cuatro dispositivos. No hay problema, voy a desvincular uno que no uso hace tiempo. Creo que este era el WhatsApp estilo iPhone, no me acuerdo. Pero bueno, vamos a cerrar algunos de ellos. Igual, una vez que se cierra, ya puedes vincular un dispositivo más. Si te pide la huella dactilar, se aplica. Y una vez que ya está activado, vamos a tener la cámara lista para la captura de pantalla. Ahora volvemos al WhatsApp de Yesimods. Vamos a los tres puntitos y escogemos la opción de vincular para que salga el código QR. Y ahora tomo el celular que me prestó mi sobrina para tomar la foto a este código QR. Y si en este punto tú no puedes vincular o tienes problemas para vincular, porque he visto que muchos mencionan este problema, que no pueden vincular, te voy a dejar un video aquí en la parte de arriba, en la descripción, y también en este momento, para que tú puedas ver cuáles son las formas más efectivas de vincular. Porque la verdad, el problema de vincular no es por el WhatsApp Plus o por el WhatsApp normal. Es porque a veces uno tiene activadas algunas opciones en tu celular, como por ejemplo la optimización de batería, o anular aplicaciones en segundo plano, y otras cositas más que hacen que no puedas vincular. Pero como te digo, eso no es problema del WhatsApp Plus, sino problema de la configuración de tu equipo. Y como te digo, lo que más me gusta del WhatsApp Forward es que es idéntico al WhatsApp Plus de AlexMods. Es más, mientras lo pruebes, te vas a dar cuenta que son las mismas opciones. Y algo que seguramente a todos les desagrada, o bueno, a la mayoría al menos, es que la barra superior está abajo, y no en la parte superior, como estábamos acostumbrados antes. Igual si quieres modificarlo, vamos a los tres puntitos, vamos a Mods, luego vamos a la opción Pantalla Principal, y luego nos dirigimos a Barra Superior, para ir ahora a Estilos e Interfaz de Navegación, y escogemos la opción WhatsApp Volt UI. Regresamos, ya se puede ver en la vista previa arriba, y el momento de regresar, ya tienes tu WhatsApp con la configuración anterior, con la barra superior en la parte de arriba. Y bueno, espero que te haya gustado el video, no olvides que en unos días sale el WhatsApp Plus de AlexMods, así que estate atento, nos vemos, que te vaya bonito, bye. ¡Gracias por ver el video!